¡Vamos! ¡Bailamos, oiga! Trigenguita hermosa, linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando te ando enamorando con grande férbol Mañana o pasado, yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finges no mirarme ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Sí, señor! ¡Bailamos, oiga! Trigenguita hermosa, cuando tomo vino siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finges no mirarme ponte muy contenta porque estoy aquí te ando enamorando en lavar ¡Suscríbete!